este es el conjunto de limpia llantas el líquido no me da muy buena pinta porque dice que es súper irritante a los ojos que hay que dejar actuar durante dos o tres minutos en caso de tocar con la piel y jugar rápidamente con agua en fin me veo un poco demasiado agresivo ya veremos el día que lo pruebe no me ha dado tiempo viene aquí con el pulverizador con una microfibra que no es muy buena porque se me enganchan los dedos un montón y este limpia llantas es el típico con el que se llevan los zapatos sus antaños bueno ya lo veis de cerdas así bastante duras que no es microfibra ni nada con lo cual pues puede ser que te raye un poco las llantas sabes no sé tampoco le veo yo muy buena calidad a este aparato así es y esto con las marquitas para que si tienes varios trapos cortes de cada uno 80 por ciento por esto 20 por ciento por la vida bueno uno más para probar pero no me da buena espina